Hola, buenas a todos. Aquí estamos con Fallout Surter de nuevo y vamos a ver lo que nos encontramos hoy. Vamos a recogerle la botella. Bot en de chapas. Vamos a ver esto. Este está a tope. Vale, la subo aquí. Y este. Vale, este puede ir para abajo. Vale. Vale. Solo le queda este. O justo. Solo tiene un hueco. ¿Visteis? Vale, no puede. Bueno, hay una esperando aquí. ¿Quién dice uno? Son dos. Madre mía. Bueno. Medio lleno, medio vacío. Vamos a ver la misión esa. Vale. Vamos a ver la misión esa. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Esta muta la hecha estaba agresiva ¿Dónde estarán? Ni idea No empezamos por aquí abajo Me gustan el Scorpio atapear Mota Scorpio atapear ¡Suscríbete! ¡Perfecto! ¡Multa rápida! ¡Suscríbete! 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 Vamos a matar a chafar A ver si le cambio el peinado a la erika ya, ya que tengo la barbería al máximo Creo que hay alguien Bueno, aquí tampoco hay No hay ¡Suscríbete al canal! 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 En toda la sala va a haber Algo... Madre mía Perfecto No la vamos a matar Y era lo que yo decía... Un sanguinario No la vamos a matar No la vamos a matar Mais, tarak No la vamos a matar Mucho, pero bueno. Pura, pura y pura. A la casa. Vamos. Este le quedan 10 horas... Tente que te den 4 horas... Vale, y el otro 3 horas. Vale, por esto. Perfecto Vamos a darlo por aquí Y nos vemos el próximo día Así que hasta pronto